Esta es la montaña, no sabemos como se llama, pero esta en la montaña No cabrón, son dos Son dos Rafa Si verdad A ver si podrían llegar aquí Son dos montañas de hielo a la vez Una es progencia y otra a la derecha Una es progencia y otra a la derecha Si verdad Si 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 Si